¡Kent, el elefante! ¡Hoy nos toca aprender las formas! ¿Qué tenemos por aquí? Es un puzzle con forma de cubo. ¡Cuadrado! Y el cuadrado encajaba perfectamente en el cubo. ¡Muy bien, Kent! ¡Bien! ¡Ahora tendremos que buscar más formas! ¡Uy, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se mueve el cubo? ¡Guau! ¡Yupi! ¡Qué feliz está Kent con todos esos cuadrados rojos! ¡Rojo! ¡Qué alegría! ¿Y ahora? ¿Ahora qué hace Kent? ¡Tiene que encontrar la estrella! ¡Muy bien! ¡Estrella! Encajaba perfectamente en el cubo. ¡Bien! ¡Ya tenemos otra pieza del puzzle! ¡Uy, que se mueve otra vez! ¡Se mueve el cubo! ¡Qué ocurre! ¡Guau! ¡Yujú! 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 ¡Un montón de estrellas volando por los aires! ¡Esto sí que es alegre! ¡Verde! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Efectivamente, Kent! ¡El rectángulo! ¡El rectángulo! ¡Vamos a ver qué pasa ahora! ¡Uy! ¡Que se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se está moviendo el cubo! ¡Guau! 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 ¡Un montón de rectángulos han salido del cubo! ¡Azul! ¡Qué felicidad, Kent! ¡Y aún falta una pieza más en el puzzle! ¡Círculo! ¡Muy bien! ¡Era el círculo! ¡A ver qué se trae entre manos, Kent, con la varita mágica! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que vuela el círculo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se mueve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se mueve otra vez el cubo! ¿Qué va a ocurrir? ¡Que se mueve otra vez! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Un montón de círculos! ¡Esto sí que es una fiesta! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Efectivamente! ¡Yujú! ¡Y continúa, Kent! ¡Continúa buscando otra forma! ¡Falta una forma! ¿Qué forma es? ¡El triángulo! ¡Triángulo! ¡Qué bueno, Kent! ¡Y ahora con tu varita mágica, ¿qué vas a hacer? ¡Vuela, vuela, chop! ¡Uy! ¡Que se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Un montón de triángulos volando! ¡Esto sí que es motivo de felicidad! ¡Amarillo! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Oh! ¡Kent! ¡Por ahí viene una rueda! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Una rueda de colores! ¡Bien! ¡A ver qué podemos hacer con esto, Kent! ¡Tiene una flecha! ¡Giremos la flecha! ¡Giremos la flecha! ¡Uuuu! 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 ¿En qué color ha caído la flecha? ¡Uuuu! 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 que sale esta vez. Solo tienes que girar la flecha. ¡Muy bien! ¿Sabes ahora de qué color se trata? ¿Dónde ha caído la flecha? ¡Yuhuu! ¡Amarillo! ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Hola! ¡Oh! ¡Y viene otra rueda! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Y como siempre habrá que girar la flecha! ¡Y saldrá un color! ¡Ay! 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 ¡Estaba muy dura! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bueno, bueno! ¡Ha salido otro color diferente! ¿De qué color se trata, Ken? ¡Uuuh! ¡Rosa! ¡Uuuh! ¡Efectivamente! ¡El rosa! ¡Hola! ¡Guau! ¡Y viene otra rueda! ¡Bien! ¡Yuhuu! ¡Vamos allá, Kent! ¡Tienes que girar la flecha otra vez! ¡Ya sé que está muy dura! ¡Pero hay que hacer un esfuerzo para que gire! ¡Y a ver qué color sale! ¡Uuuh! 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 ¡Ha salido otro color nuevo! ¿De qué color se trata, Kent? ¡Yuhuu! ¡Yupi! ¡Verde! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy Kent, el elefante! ¡Vamos a jugar con rompecabezas divertidos de vehículos! ¡Sí! ¡Empecemos con un auto! ¡Uuh! ¡Rojo! ¡Mi color favorito! ¿Qué parte hacemos primero? ¡Una esquina! ¡Qué gran idea! ¡Aquí hay un árbol! ¿Y esto parece el suelo? ¡Sí! ¡Esta debe ser una esquina de arriba! ¡Tiene árboles también! ¡Bien hecho! ¡Encontraste la pieza de abajo! ¡Bien hecho! ¡Esta parece parte de una ventana! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es buena idea girarla! ¡Otra parte de arriba del auto! ¡Un poco de cerca! ¡Esa es una manilla! ¿Cuál será? ¡La del frente! ¡Algo de cielo y nubes debe ir arriba! ¡La otra manilla! ¡Esta es del frente del auto! ¡Armemos las ruedas! ¡Bien! ¡Y acá está el otro lado de la cerca! ¡Sólo falta la rueda del frente! ¡Brillante! ¡Ya está! ¡Lo hicimos! ¡Ahora un autobús escolar! ¿Empezamos por las esquinas igual? ¡Sí! ¡Esta de abajo con el suelo! ¡Ya que hay cielo! ¡Debe ir en la esquina izquierda de arriba! ¡Y la esquina arriba a la derecha! ¡Sí! ¡Genial! ¿Dónde está la de abajo a la izquierda? ¡Ahí está! ¡Armemos más del cielo y el techo! ¡Oh! ¡Estas parecen ventanas! ¡Sí! ¡Esta va hacia atrás! ¡Y una rueda! ¡Aquí hay más cielo! ¡Wow! ¡Se está viendo muy bien! ¡Mira! ¡Césped y árboles! ¡Debe ser el frente! ¡Faltaba esta del cielo! ¡Excelente! ¡Estas ventanas van con las otras ventanas! ¡Y las últimas! ¡Vamos con la rueda! ¡Uh! ¡Algunos árboles con un pedazo de nube arriba! ¡Mira! ¡Y el resto del camino bajo el autobús! ¡Bien hecho! ¡Las ruedas del bus giran y opan! ¡Uh! ¡Qué lindo camión! ¡Me encanta! ¡Un camión de safari! ¿Puedes adivinar dónde van las piezas? ¡Uh! ¡Sí! ¡Una nube en la esquina! ¡El camino y el césped abajo! ¡Esa debe ser la esquina derecha de arriba! ¡Unas flores! ¡Uh! ¡Gira esa pieza con la nube! ¡Sí! ¡Buen trabajo! Y eso es un pedazo de camino. ¡Sí! A veces debemos girar las piezas porque no siempre vienen en el sentido que van. Esto parece el techo. ¡Sí! Unas flores más deben ir abajo. ¡Una rueda! ¡La rueda del frente! Esto de la rueda de atrás vamos a girarlo. ¡Sí! Estos deben ser los árboles del frente. ¡Y la manilla! ¡Brillante lo hiciste! ¡Bien hecho! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Esto fue muy divertido. ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hoy tenemos una bolsa llena de sorpresas mágicas! ¿De qué se trata? ¡Guau! ¡Parece un carro! ¡Carro! ¡Un carro rojo! ¡Uy! ¡Se acaba el combustible! ¡El carro se detiene! ¡Buena idea, Kent! ¡Tomen el autobús! ¡Luke y Kent están consultando el mapa! ¡Parece que han llegado al destino que buscaban! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Es Hantidanti! ¡Oh! ¡Ha caído del muro! ¡Pero un momento! ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Es una ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Perfecto! ¡Lo que necesitaba nuestro amigo Humpty! ¿Y ahora? ¡Bravísimo! ¡Una barca para poder navegar por el agua! ¡Así Kent y Luke podrán llegar donde quieren! ¡Bravísimo! ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos en la bolsa? ¿Qué será? ¡Guau! ¡Avión! ¡Es un avión para poder volar y llegar hasta lo más alto del cañón! ¡Miren lo que encontraron! ¡Un tesoro! ¡Hola amigos! ¡Hoy jugaremos un juego divertido llamado Encuentra el Objeto! ¡Así es! ¡Siempre es divertido encontrar cosas, ¿cierto? Voy a decirte lo que estoy buscando y tú me ayudarás a encontrarlo! ¡Qué divertido! ¡Comencemos! ¡Encuentra la manzana! ¿Puedes ver una manzana? ¿Dónde está? ¿Dónde está la manzana? ¿En un árbol? ¿Sobre el césped? ¿En el banco? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡La encontraste! ¡Yupi! ¡Buen trabajo! ¡Encuentra mi auto! ¿Puedes ver mi auto rojo? ¿Dónde está? ¿Está en la silla? ¡En el suelo! ¿Lo encontraste? ¡En la repisa! ¡Ahí está! ¡Yupi! ¡Encontraste mi auto rojo! ¡Rom, rom! ¡Encuentra mi balón de fútbol! ¿Puedes ver mi balón de fútbol? ¿Está en la mesa? ¿En la cama? ¡En el piso, tal vez! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Lo encontraste! ¡Bien hecho! ¡Mi balón de fútbol! ¡Encuentra el muñeco de nieve! ¡Puedes encontrarlo! ¡Puedes encontrarlo! ¿Está a la derecha? ¿El muñeco de nieve está arriba o abajo? ¿O quizás está a la izquierda? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡En la esquina izquierda de abajo! ¡Bien hecho! ¡Lo encontraron! ¿Puedes buscar una banana? ¿Puedes buscar una banana? ¿Puedes encontrar la banana? ¿Dónde está la banana? ¿Está en el plato de ensalada? No ¿Y en el tazón de ensalada? No ¡Sí! ¡La encontraste! ¡Bien hecho! ¡Gran trabajo! ¡Esto fue tan divertido! ¡Me ayudaron a encontrar mis cosas! ¡Gracias! ¡Sigan a Kent el Elefante para más juegos geniales! ¡Adiós! ¡Suscríbanse para ver más Kent el Elefante! ¡Bien! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias!